Hey, pero qué onda, buenas tardes, ya nos andamos arreglando, vamos a ir a la casa de Abby ahorita y Dania y Sammy se quieren quedar a dormir, ahorita Dania le llamó a Abby, le pidió permiso para quedarse a dormir ahí y nos pidieron permiso a nosotros también y sí, por mí no hay ningún inconveniente si se quieren quedar ahí con Abby lo que pasa es que viene mi hermana Sara y pues viene su hija Antonella y pues Dania, uh, Dania es un mega fan entonces se quiere quedar ahí con su prima, oh rayos y centellas, qué ha pasado aquí oh no, vean, creo que el suéter, el gancho se le recargó mucho, no sé, oh man, déjenme si lo puedo arreglar ahorita y si no, sí creo que aquí tengo hilo, déjenlo, gozo rapidísimo es que sí me quiero poner este suéter porque les digo, uy, no está muy, muy muy grueso ni tampoco está muy delgado y como el clima está todavía entre sí, ¿no? este suéter viene perfecto porque ahorita, miren, al salir está fresco el clima pero no está haciendo un frillazo y tampoco, ¿dónde está el hilo negro? acá está y tampoco está muy frío en la noche, o sea, con este suéter lo hago perfecto y pues creo que nos vamos a quedar ahí esta la noche no le dejé la aguja aquí, no no le eché para acá, tampoco y ahorita la AVI me las va a pagar, la voy a ir a golpear para eso, para eso me levanté, la verdad nada más para eso amanecí hoy déjenles platico lo que pasa es que, ahorita me las va a pagar la AVI pues resulta que ustedes saben que yo les he dicho que, ajá, ya tengo muchas ganas de ver a mi mamá y van varias veces también que les hago el comentario de que quiero ir para allá quiero ir a ver a mi mamá y a mi papá y pues ellos no han venido ahorita entonces el plan era que si mi mamá no venía yo iba a ir para allá yo y ya habíamos planeado y Sara y su hija Antonella y luego pues dijimos ahí los demás que se quieran unir, pues bienvenidos, ¿verdad? pero de seguro Antonella, Sara y mi familia íbamos a ir entonces pues ya, ya estaba como que dice el plan armado y ahorita yo, miren, dormidita, bien a gusto y de repente, trrr, me timbra el teléfono es mi papá Lidia ¿qué hija que planeas venir para acá? este, yo ¿cuál es? es una aguja hazte para atrás porque no te quiero fijar tu ojo vete para allá con ñaña corte la Dani ahí está de seguro, chingosa gracias mi amor muchas, muchas gracias ¿le ayudas, por favor? dice que fue a revisar la secadora ¡eh! ya me dieron café que fue Dani a revisar algo en la secadora y sigue mojando mi amor hazte para atrás mira, te puedo picar tu ojo con esta aguja muy peca, ok, look ahí se tapa los ojos aún así te va a doler las manos bueno, y le resulta que la, me dice mi papá hija, ¿qué planeas venir para acá? creemos que mejor no vengas nosotros, tu mamá yo creo que ya va a ir para allá pronto y yo ¿y cómo se enteró mi papá? y luego le pregunto me dice, sí, fíjate que y yo estaba oyendo bien atenta fíjate que Abby le llamó a tu mamá y le platicó que planeabas venir para acá de sorpresa y tú y tu hermana y yo ¡freaking Abby! ¡hora sí! y les dije ¡hora sí! y me despertó el odio dije, oh, vas a ver ya estaba yo tan dormida pero el odio me levantó de la cama y ahorita la voy a golpear este y luego ahorita le digo Abby, ¿por qué le dijiste? ¡ay, se me salió! ¡se me salió! ¡ah! lo que se te va a salir va a ser el aire ahorita con este puño o lo verás te voy a dar en el hígado y ahorita me dice ¡Lidia, vas a venir! porque todavía nos andamos arreglando haciendo otras cosas acá sí, sí, voy a ir ahorita vas a ver cuando llegue claro que voy a ir voy a toda velocidad hacia tu casa y luego decía la Abby ¿por qué les dijiste a Abby? no, ya no me digan nada ya no me digan nada ¡ah! no, ¿cómo no? te voy a decir todo pero no vas a decir nada ahorita vas a ver a Abby entonces bueno, ya ando acá andamos arreglándonos para hacer eso para ir a golpear a la Abby y poniéndonos un poquito de peinándonos peinándonos el copete de Dora, la exploradora y pues eso eso me dedico pero hoy va a ser un copete de canguro de canguro boxeador y luego miren ya sé que van a salir las defensoras de Abby ¡no! déjala Abby es bien buena persona Abby es bien amable no estas cosas no se perdonan y ya va la tercera esta es la tercera vez que me la aplica la Abby otras cosas han pasado que también ¡ay! se me salió les digo no no ahorita a la tercera va la vencida y esta es la tercera de verdad ahí está ya peiné mi animal Abby este es el animal este gato peludo que llevo aquí en el cuello ok ahora sí es que la tela en verdad esta tela no está gruesa está perfecta mi amor necesitas un suéter para salirte ve y ponte un suéter me jala el suéter y dice gracias por el suéter este no y llega el Samuel ¿cómo se vería el Samuel con este suéter? Sammy ven a ver si se lo quiere probar ven porfis ven Sam can you try on my sweater to see what you look like just for fun ok y miren lo que trae trae una caja en la cabeza de leche de almendra no quieres que te vean la cara I can only let you see my nose bugles oh dice no me pueden ver la cara solamente me van a ver la nariz y los moquitos ven oh qué niño robot tan guapo ayer le pidió a David que si le hacía un robot aquí ay aquí espera espera oh so fancy Sammy look in the mirror aquí mira ven ay ya se echó a correr parece el longe moco más bien con ese suéter así de largo ven oh wow ¿saben algo? ayer Samuel me preguntó mamá ¿por qué no somos ricos? y le digo sí mi amor si eres ¿qué te falta? y luego de repente me dice entonces ¿dónde está todo mi oro? ¿y cuál oro? y dice ¿qué no tenemos que tener aquí mucho oro colgando? y todos los anillos y yo jajajaja estaba carcajadas y luego me dice cómprame juguetes de oro oh míralo oh míralo ¿no? aprende español hazte para atrás ya hazte para atrás ya órale porque no cabemos tú y yo aquí no ve por un suéter no sé qué estás diciendo pero ve por un suéter ve ahora sí ahora sí ya vi agárrate la rasguñiza que te voy a poner ahorita estoy lista ¿qué creen? algo horrible sucedió ayer preparé el café el cold brew porque ya se me había terminado y resulta que ahorita David me preparó un café con el extracto de café ahí que había hecho y resulta que era un café que compré en la tienda de los árabes y ya sé que serán meses que lo tengo y resulta que ayer cuando lo se me ocurrió vaciarlo en el mismo pomo donde tengo el otro café y de repente que le leo abajo decía con extra cardomomo yo no cuando lo huelo huele fuertísimo y creo que es cuestión de acostumbrarme el sabor porque está bien fuerte y luego yo para tratar de arreglarlo dije oh no pues ya hice la maldad ¿verdad? voy a ahora a ponerle canela canela en polvo y sabe la canela pero también sabe el cardomomo muy 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 fuerte es muy dominante ese sabor aquí lo tengo hagan de cuenta que para que se mantenga frío le pongo el agua y luego el resto la mitad de hielo entonces ahorita todavía está frío el frasco porque cuando lo ponen a hacerse se queda en la barra toda la noche lo tienen que dejar fuera y luego ya ahora sí yo ya lo meto al refrigerador no sé por qué razón se tiene que quedar afuera ustedes le dicen barra esto a los counters yo le empecé a decir así porque yo oigo que en la casa de David y con sus papás así le dicen la barra en la cocina entonces pues bueno pues será una barra pues ya animó sería pecado tirar el café me pregunta Samuel mamá me veo raro mírenlo enséñame tu cara Sammy hasta le puso tape tu papá que bien hazte más para atrás más para atrás más 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 y las botas no Sammy no te ve raro tú te sientes feliz if you like it I like it ¿estás lista tu ñaña? ok David ¿estás listo? ya nada más nos falta el princeso ¿eh? ¿qué por qué? pues vámonos yo te vivía ahí cociendo como viejita ay dijo que me vio cociendo vente ya saben dejen colecto la comida que voy a llevar y nos vamos ya pues ¿qué creen? ya encontré la mejor dieta del mundo ¿qué? hormigas 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 ¿se subieron al pan? a ver ¿las ven? ah sí sabes que me di cuenta el otro día que andan viniendo y te las estás comiendo bebé pues no intencionalmente nada más ahorita las acabo de ver ahorita mi plato de miel con pan y pues están ricas están ricas le da buen sabor a la comida y luego las hormigas reviven dentro de ti y se comen la grasa y ya ya con eso luego pues las haces del baño y ya bajas de peso así ya llegué te voy a golpear ahora sí ¿dónde estás bestia? te voy a golpear ok ok look out look out look out poor Savvy Jeffrey give her up where is she tell her I kicked the door open hello Antonella hello I can't believe you see my face Evvy where are you hiding I'm not here you're not here aquí está ah se han traído los cuchillos es un palito para picar a mí es un palito para picar a mí ¿qué hiciste? te venda chismosa yo le dije a mi mamá le voy a llevar y me voy a empezar y luego me sale 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 y eso es lo que vamos a comer es arroz al vapor queso que ayer les platiqué que no es queso es papas zanahoria es muchas muchas cosas así papas con ajo Avvy hizo puré de papas y en la parte de arriba hizo como un gravy pero el gravy ¿cómo se llama gravy en español? gravy ah dice David que así le dicen gravy es como un tipo de aderezo que va arriba de las papas y es de pura verdura elote, cejotes zanahorias kale brussels sprouts y yo me voy a comer este trocito de pollo a mí me encanta el cuellito del pollo y eso es lo que yo agarré no hay mucha mucha carne pero quiero más que nada verduras buen provecho si es que van a comer ustedes también y feliz día de acción de gracias adiós mi amor ya nos vamos ya nos vamos Dani y Sammy dame un abrazo porque nos vamos se van a quedar a dormir aquí entonces ya nos vamos adiós mi reina te amo no olvides de prey ok come on come on mami oh no 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 you're supposed to say thank you for the food did you say thank you thank you for the food yes I love you don't forget to brush your teeth ok crey vayan a tenerla ay el Samuel se pone ahí el loco que lávate los dientes de la mañana de la noche ay la Sara dijo que de las siete y media se duerme no 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 nada más un día ah el primer día vamos a alcanzar a la mamá si él se acostó y dije no pues sí pues sí y qué más hago adiós Abby las luces ¿cuáles luces? ah sí 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 las opuestas o sí yo digo que sí nos las llevamos o aquí las dejamos y ya mañana las ocupas para algo mañana David ah bueno mañana vuelvo por ellas ¿verdad? sí vaya Sara buenas noches yo veo que es que como puedo agarrar más ¿no está bien? pero no se estaba esperando que salga una anaconda y te lleve al desierto Abby abres tú la puerta porque siempre prende la alarma y no sé cómo apagarla ya tú sal primero tú sal primero Abby esa es la hora ¿correcta? sí ya son las 12 ya nos vamos buenas noches buenas noches me encanta nos vemos mañana mañana cierra 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 oye no habrá un coyote porque dice Abby que de repente vienen y los bobcats también hurry agarra lo vas a agarrar y luego métete para adentro podemos que te metas para afuera ¿verdad? yo métete para adentro salte David salte no parece que no la otra vez que vinimos y vi una tarántula ¿eh? sí sí dice David ya nos vamos ah no está prendiendo la luz bueno ni modo a ti también esta cosa ok déjenme pongo mi cinturba dice David me da lástima dejar a los niños pero le digo no David ellos se quieren quedar ellos sí pero no es como que yo los estoy dejando como ay hijos aquí los voy a dejar para siempre es como me da un poco de pendiente me da como como es bien raro que nos separemos sí es verdad es muy rara las veces que los dejamos creo que es la segunda vez y que también se queda ¿verdad? sí y ahorita me digo bye bye papi te amo adiós 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 no te tienes aquí no pero creo que es sano y ellos aparte se quieren quedar es como quiero quedarme aquí con los primos y todo el mundo aquí entonces pues está bien ah que corrió por ahí un conejo ¿verdad? una coneja que luego corrió no ¿quién te parió? me dijo David que su abuelita le decía eso ¿quién te parió? luego una coneja que luego corrió le decía ¿verdad? no 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 ¿o cómo? ella me preguntaba siempre eso y en broma siempre tenía que responder una coneja que luego corrió ah tú respondías eso sí yo respondía eso ah ok ok y luego un día me preguntaron por tantas veces ajá y cuando me preguntaron ¿quién te parió? parame una coneja escobía bien cuadrado y ese chiste mi abuela lo contaba todas las veces que me veía ¿en serio? ajá o sea la persona que estuviera ahí y hasta que llegó el punto donde ya mi abuela ya no pudo ya no podía hablar ajá o sea se podía comunicar cuando escribía pero no sé que tenía que wow wow como que no podía hablar no sé cómo se le llamaba esa condición entonces pues ya no podía contar ese chiste si nos ven que vamos así como que rebotando es porque es un camino de tierra y pues ya para llegar al pavimento ay aquí en la vueltita aquí en la vueltita esa fue una vuelta policía cada vez como cuando la policía ve a toda velocidad de bueno vámonos a la casita oigan el David me dice ahorita Lidia ¿por qué? ¿puedes llevarte ese plato en zinc mi amor? sí de tu comida que nunca te la acabaste actually ese era tu comida era el plato de su comida pues sí pero ya se secó no me la voy a comer podrida bueno les estaba comentando que me dice David ahorita Lidia porque ahora que los niños no están aquí tengo tanto sueño dice porque siento como que nos podemos quedar viendo una serie viendo algo así ¿me puedes ver qué tan grande está la etiqueta? para ver qué tan grande o pequeño es el paquete ok es que oigan yo ya me iba a acostar ahorita ¿cuánto dije que era? así creo que si nada más lo dejamos en el buzón y levantamos una cosita esa cuando ya está pagada la etiqueta lo van a recoger ahí nada más para el que hay aquí como una mini arenita ah les decía que yo ya me iba a acostar y de pronto ahorita oh rayos y centellas me acabo de acordar que no había empaquetado las ventas entonces me termino de bañar me terminé de bañar y ahí vengo a empaquetar entonces tengo que hacer esto y me dice David híjole Lidia se me olvidó poner ¿saben qué se vendió? se me olvidó poner un peto porque se acuerdan que les dije que si ustedes hacen ventas en línea no necesariamente tienen que ir a entregar el paquete y ustedes mañana creo que si lo voy a hacer yo porque quiero que se vaya lo antes posible el paquete pero si ustedes son vendedoras pueden ahorrarse esa gasolina y ese tiempo suscríbanse a USPS no ni siquiera se tienen que suscribir no lo tienen que suscribir no para hacer el pick up por eso ah ya lo puedes hacer desde IP no caray bueno como el David es el que lo nomás dejas tu nombre tu teléfono no es como que no tanto tape no me des tape ya me estás dando un montón se vendió la pulsera que compré en Denver se acuerdan de ella la Tory Burch y se me vendieron otras piezas pero este es algo de lo que ustedes vieron que yo compré para la reventa y miren ya se vendió ojalá que sean muy felices ni siquiera me la puse una vez se acuerdan que les había comentado ok tape puedes encargar de las hay unas impresoras y con etiqueta que lo imprime la cosa esa y te lo más se lo escupe como lengua así mi amor creo que me va a faltar tape más larguito para el centro ay le decía eso que ándale que si nos roban nuestras huellas digitales la mía me clonan ajá y te clonan ahí va una mujer donde se lo pongo este aquí crees que se lo debo poner arriba con este ya lo pueden hacer creo que necesitamos las etiquetas esas como que ya nos estamos viendo anticuados tuyo David se la pongo aquí nos estamos viendo anticuados con tape bueno yo me voy a despedir voy a ir a empaquetar más cosas ay 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 ya no que no el David siempre me le quiere echar como 100 kilos de tape pero déjalo bien bien tapadito mi amor si está bien tapadito me vas a grabar mi tape y luego le dicen el paquete llegó todo guango ay el paquete llegó todo guango a ver pues ponle tú donde tú creas que le hace falta no sé si le quieres poner aquí lo voy a dejar como momi esa cosa y ya que rompan por abrirla mira aquí se le ve aquí se ve que no tiene pues ponle nada más donde tú creas me despido si el eterno quiere nos vemos mañana pásensela súper bien pero yo no aquí no me quedo platicando oigan tengo hambre tengo hambre de aquí se puede romper ah le pones y había pensado algo que que tengo hambre y como comí nada más en la casa de Abby vamos a lavar esta manzana creo que me voy a comer una manzana o no tendré elotes déjenme ver si hay elotes la Abby se escapó tuvo suerte de que no la golpeara hoy pero la verdad es que me agarró ustedes saben que hace unos días les ando diciendo que ando débil ando cansada me siento pues rarona ah sí 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 me voy a comer esto es granola con coco y les estaba diciendo me agarró débil porque si no hubiera barrido con ella yo iba a barrer con ella yo iba con toda la intención pero el cuerpo no me respondió si no Abby agárrate ya sé dónde vives en cuanto a tenga las fuerzas traes al nudo negro a la espalda de una manchita oigan el David como se oye no se arranque y arranque hay que encargar las etiquetas que te digo y necesito padded envelopes porque como estoy vendiendo estas piezas más pequeñas ándale esta ya miren cómo lo dejó le quedó muy bonito la verdad ok me voy a despedir yo híjole ya hace como dos días que no posteo ayer no posteo y hoy no posteo órale a postear déjame dormir tengo sueño además que te ve ahí viendo series ahorita ay me salí de bañar no mi amor después de esto yo me voy a dormir yo creo es que luego mañana no me quiero ir tan tarde a la casa de Abby mira mi amor aquí te lo dejé ahí no que lo agarraste no pégalo pues allá no al paquete tengo que ir empacar ok nos despedimos si el eterno quiere nos vemos mañana nos vemos mañana para irnos otra vez a la casa de Abby y no sé si mañana van a abrir el Google Boutique pero voy a invitar a Sara a ver si nos damos una vuelta para allá y a lo mejor y Abby también si se logra escapar un ratito que le dejemos los niños a David y a Jeff bien padre la verdad entonces ojalá que digan mis hermanas mi amor no te puedo traer hamburguesas ahorita si no si te la traí pues no vas a ir ay si no vas a ir ay amarrame mañana amanezco amarrado ok chau mi amigo buenas noches o las barbas de mi tía Petunia chau